¿El árbitro le ayudó a la América? Después de tres partidos sin ganar, América regresó al triunfo con una victoria por 3 a 0 sobre Santos Laguna, el peor equipo del torneo. Sin embargo, el partido para las Águilas resultó más complicado de lo esperado, y de no ser por una expulsión a Ismael Gobea, quizá la historia pudo ser distinta. Con el partido igualado sin anotaciones, al minuto 60, el jugador visitante se barrió e impactó la pierna del chicote Calderón. De primera, el árbitro no mostró la roja, pero tras la revisión en el VAR, decidió echar al jugador Santista. Fue a partir de entonces que América pudo inclinar la balanza a su favor, y con tres goles en los últimos minutos se llevó los tres puntos. En la transmisión de TUDN, todos coincidieron en que la roja fue merecida. Sin embargo, en las redes sociales, muchos aficionados dijeron que fue injusta por considerar que Gobea tocó primero el balón. De esas, Jonathan Dos Santos avienta dos o tres por partido y nadie dice nada. Publicó un internauta en X.